De regreso, continuamos aquí en la edición de 7 Noticias Mediodía y como usted ya se dio cuenta, pues nos acompañan, ya les habíamos anticipado que nos iban a acompañar las candidatas a reinas de las fiestas de mayo en la edición 2016 y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bellas candidatas. Dolisa Galindo viene en representación con ellas del voluntariado del DIF y qué bonito rabillete de flores nos trajiste el día de hoy, Dolisa. Ya ves, no siempre para que vean la misma cara, yo soy la invitada que viene más seguido, pero... Yo dije 7 candidatos a reinas. Ya, me sentí muy volada, ya hasta quería sacar mi ramito. No, pues primeramente agradecer a toda la empresa, los espacios que nos brindan, han sido muy amables y muy generosos con nosotros durante este periodo en que estamos trabajando con lo que es la Feria de las Flores edición 2016 y pues el día de hoy traemos a 6 de nuestras 14 candidatas, ¿son 14 o 13? De nuestras 13 candidatas. A ella te quiere sacuetar, a ella te quiere sacuetar. Sí, pues hizo falta un lugar. Ya tomaste en serio. Ahí me cuelgo. Que la verdad están disfrutando mucho este proceso, les estamos tratando de dar su lugar en todo, se han hecho algunas cápsulas que las van a ver pronto en los medios, tenemos una exposición fotográfica de ellas muy bonita en el Nogales Mall, y agradecemos muchísimo al señor Pablo Kiriakis por todas las facilidades que nos ha brindado. Ahí pueden acercarse, verlas, qué guapas están todas. Se ha fomentado un ambiente de compañerismo muy bonito, muy disciplinadas, muy cumplidas con los ensayos. Mira, aquí están todas cumpliendo también, bien guapas, bien arregladas para lo que son la promoción de los eventos. Y pues ahí les van a contar ellas un poquito más de lo que estamos haciendo. Bien, vamos a empezar y con la que tiene el micrófono, con la chavita esta que tiene el micrófono, que nos diga cómo se llama, de qué escuela representa, y pues que nos dé una cátedra de lo que he aprendido en esta bella experiencia. Bueno, pues mucho gusto, mi nombre es Jackie Corral, perdón, mi nombre es Jackie Corral, vengo del Instituto Tecnológico de Nogales, y pues gracias a esta experiencia he aprendido muchas cosas, he aprendido pues para empezar Pasarela. Hemos tenido muchas prácticas y también he tenido muchas nuevas compañeras y amistades que hemos hecho. Mucho compañerismo y pues doy gracias de que en este evento haya personas así, con mucha madurez, y pues es una gran experiencia, más que nada hemos aprendido a apoyarnos entre nosotras y apoyar a nuestras instituciones. Bien, adelante, nombre y la escuela, no anden diciendo su edad porque una dama jamás dice su edad. Pues mi nombre es Daniela Ramírez y vengo representando la preparatoria 1. Bien, el micrófono es libre, puedes expresarte lo que tú quieras, lo que te nazca comentarle a nuestros televidentes, y si alguna experiencia en especial has vivido, adelante y a todos y cada una de ustedes. Pues primero que nada quiero hacerle la gran invitación del día de mañana, viernes 22 de abril, hacerles una cordial invitación a la manifestación de todas las candidatas a reinas de la Feria de las Flores 2016. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Yuliana Dajeola González y vengo de Conalep. Para mí es un gran orgullo estar participando en estas actividades, ya que se siente muy bonito y convivir con personas que les gusta hacer lo mismo que tú. Yo les quiero comentar que somos 13 candidatas de Nogales y 4 de Nogales, Arizona, y también hay candidatas infantiles. Y eso es todo, muchas gracias. Sigue. Hola, mi nombre es Alondra Karina García Olloa, vengo representando al Instituto CIES. Para mí es un gran honor poder estar aquí con todas ustedes. Invita, para que tú invites, mi hijita, me gusta, para que tú invites a la gente, ¿cuándo va a ser el día de la elección? Invítalos. Va a ser el día 30 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio. Ya que sea la coronación, van a sacar a la reina y a la princesa y se las van a pasear por la calle Elías. Bien, adelante. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia, yo vengo representando al plantel CIES Nogales 2 y pues para mí es una gran experiencia estar aquí con todas ustedes y pues es todo. Gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Susana Vega y represento a la Universidad de Sonora. Nada más para recordarles la invitación a la manifestación que se va a llevar desde la calle Vázquez y vamos a recorrer toda la Obregón hasta terminar en Tequila Fest, eso va a ser a las 5 y media de la tarde. Bien, pues lo dicen las chavitas, este bello ramillete de niñas novalenses, pues todas merecen ser las reinas, pero bueno, a una le corresponde y es por suerte, ¿no? Sí, de hecho por eso elegimos que fuera por suerte, porque todas tienen mucho talento, todas son muy bellas, todas tuvieron esa amabilidad de hacer su generosidad para aceptar la invitación y pues la suerte va a ser la que decida. Sin embargo, va a haber otros 4 premios, 5 premios que te comentaba, que sean de popularidad, donde más suena el aplausómetro, el señorita Amistad de Simpatía, que lo van a elegir entre ellas, la elegancia que la van a elegir nuestras exreinas de la Feria de las Flores, que van a estar algunas personalidades de Nogales que tuvieron la oportunidad de ser reina de la Feria de las Flores y la tarea difícil, la fotogenia les toca a ustedes los medios de comunicación. Qué difícil, de veras, a mí me tocó asistir en una ocasión, voy a compartir la experiencia, fue en una ocasión que creo que durante la administración de José Ángel me invitaron y la verdad, qué difícil, porque todas las chavitas son muy bonitas y todas tienen una particularidad y luego como son muy entusiastas, como que es todo un curso para ellas, lo que participar en este proceso, de tal forma que hasta nos andamos ahí, no, que esta, no, que qué, bueno, pues votamos y ahí, pero es un proceso muy bonito. No, pero les va a tocar esa tarea y un elemento nuevo que incluimos en estas actividades es que el día de mañana, que es la manifestación a lo que los invitamos a todos, van a llevar ellas carros alegóricos de sus instituciones, en que están trabajando en equipo, maestros, alumnos, compañeros, padres de familia, y los van a evaluar cinco jueces, que son personas que conocen de la materia, están el arquitecto, el presidente del Colegio de Arquitectos, está Jorge Valenzuela Paz, que es el director de Infoculta, está Carlos Cabrera, quien no conoce a Carlos Cabrera, un escultor, pintor, artista plástico, muy reconocido en la localidad, está el señor Silverio Ruiz, que híjuela, es una institución en lo que son las Ferias de las Flores y va a estar un presidente, directores de medios, porque ellos son los que van a elegir cuál va a ser el carro más bonito y este carro alegórico que tenga mayor creatividad, que cumpla con los elementos de evaluación, pues va a tener un premio a la institución, que es el premio a la creatividad. Para la escuela. Así es. Bien, antes de irnos yo quisiera, si alguna de las chavitas ha vivido alguna experiencia inolvidable o un detalle muy en especial durante todos estos días en los que han participado, adelante, si alguien quiere expresarlo, mira, luego no se supo quién. Bueno, pues creo que todas tenemos la oportunidad de haber participado en nuestra institución ya para algo parecido. Y a mí nunca, nunca me había tocado en una competencia como esta, como lo dije ahorita, competir con personas tan maduras y con las que puedo convivir no solo como una competencia sana, sino también como compañeras, como amigas. Es algo de lo que yo estoy sorprendida y algo que me pone muy feliz de poder participar en esto, convivir con personas así. Perfecto, qué bueno, porque pues esto se lleva para toda la vida, ¿no, Olisa? Y es algo que, si alguien quiere compartir algo o quiere hacer alguna invitación, agradecerles. Y yo en lo particular habría que agradecerle a los padres de familia, Olisa, porque ser partícipes en un proceso de esta naturaleza, rescatar valores, ser parte misma de un proceso tan bonito, creo yo, pues hay que agradecerle a los padres de familia. Así es, yo quiero dar gracias a todos los de mi plantel y también a mis padres porque me están apoyando en todo y no me dejan de la mano y también a mis compañeras porque tenemos mucha unión y cuando una no puede nos ayudamos entre sí. Muchas gracias. Bien. Pues, ¿alguna invitación que quieras hacer extra antes de irnos, Olisa? No, pues, invitarlos a que participen en nuestras actividades, va a ser un ambiente muy familiar, desde la organización hasta los eventos que vamos a tener en las calles. Y algo bien importante que no quiero dejar de puntualizar, lo que se recaude en esta Feria de las Flores edición 2016 va a ser para que concluyamos la obra del albergue de niños de Nogales, Sonora. Se van a divertir mucho, pero van a ayudar divirtiéndose y van a ayudar a las personas más vulnerables que tenemos. Vayan, acérquense, diviertan, se disfruten y con ello ayuden a los que menos, a los que más necesitan. Bien, pues yo les agradezco de veras a nuestros amigos del voluntariado de DIF y les agradezco a todas estas bellas chicas que nos acompañaron el día de hoy. Y en especial yo los invito para que el día de mañana no deje de acompañarnos. Muy buenas tardes, buen provecho en casita. Y yo como siempre les recuerdo que disfrutar en familia es disfrutar lo mejor. Muy buenas tardes.